Pues la verdad es que me he sentido muy cómodo, era un papel bastante bueno y bastante bien adaptado para mi forma de ser. O sea, casi no he tenido que actuar como tal, porque era yo en mi infinita forma, ¿sabes? Pero bastante cómodo, muy bien. ¿De qué ha sido el papel? Pues yo hacía de ladrón, pero al fin y al cabo no dejaba de ser el más honrado de todo el elenco, porque había unos tres gemanejes que no eran ni medio normales. ¿Qué palabra le dices al público de San Fernando de Neres? Pues que estoy muy, muy agradecido de ver tanta gente que ha venido a vernos. O sea, ha sido un llenado total, pero ha estado bastante lleno y eso es de agradecer. ¿Ha habido muchos nervios hoy? No, no ha habido muchos nervios porque es una obra que hemos estado preparando durante mucho tiempo. Entonces, nervios, nervios como tal, ya no teníamos. Si es verdad que siempre que cuando vas a empezar la escena es cuando te da un poquito de, ostras, me tengo que acordar, etcétera, etcétera. Pero ha estado bastante bien. Muy bien, pues ¿qué expectativas tienes en un futuro? Pues las próximas expectativas que tenemos es presentarlo al Moscardón. También tenemos ya echadas las solicitudes para presentarnos a Loranca, en Fuenlabrada. Y la idea es continuar con esta obra, presentándola en certámenes y llevándola todo lo posible más adelante.